¡Atleti! Novedades importantes en la alineación. Joaquín Caparrós con incorporaciones de nuevo a Cuño. El trato que está produciendo el sorteo de los campos. Hay que recordar que el árbitro va a ser Aiza Gámez del Colegio Valenciano. Irazoz en la portería. Iraola, Aitor Ocio que vuelve al centro de la defensa junto a Morevieta. A la izquierda Castillo. Susaeta, Yeste, Javi Martínez. A la derecha de Marcos. Toquero y Fernando Llorente. Están mirando ya sus asistentes al cuarto árbitro. A ver si está todo controlado en las bandas. Y comenzará un partido histórico para el Jerez. Su primer encuentro aquí en el Estadio de Chapín. En la máxima categoría del fútbol nacional. 62 años de historia para llegar a este momento. Balón largo que busca la cabeza de Fernando Llorente. Queda suelto. Lo ha conseguido despejar demasiado bien. Recupera la pelota de Alex Bergantino. Consigue abrirle al costado. Atención que hay peligro. Pero no hay rematadores. Tendrá que esperar un momo en el centro. Sacó la pelota a Morevieta. La engancha como puede. Vaya, para dónde irá. Y todo porque además yo creo que tocó en alguien. O votó. Y me parece espectacular la reacción que he tenido. La reacción del guardameta. Que además efectivamente es que toca en el defensor. Y le cambia completamente la trayectoria para don extraordinario de Gorker y Fock. Ahí va el lanzamiento de Jerez. Primer palo toquero que la toca. Y Renan. Capitado. Penalty. Pues yo voy a tener que verlo repetido mucho porque supongo que habrá alguien que la metió. Vamos a verlo desde esta toma. Es que le va. Pero solo una cosa, Carlos. Yo no creo que quiere darlo con la mano intencionadamente. Pero va de forma muy torpe. Pero, Vike, está de espaldas. Porque en la regla obliga a la voluntariedad en la acción. Atención al lanzamiento que el Atlético tiene la oportunidad de ponerse por delante. Y Renan evita el disparo de Javi Martínez a una extraordinaria parada de Renan. Que aguantó a pie quieto a pesar de las medios para Diña. Y ahora la salida del Jerez. Yo creo que se puede hablar de justicia, Carlos, con esa parada. Pero Abel fue muy torpe al balón. Que permite que el árbitro, pues, atentara. Y ahora el peso de Abel. El segundo palo por encima de la posibilidad de que Mario Bermejo rematara la jugada. Todavía hay peligros menteros. Qué bien el Jerez con la salida. Toda la jugada combinativa, ¿verdad? A Mario Bermejo que quiso jugar con la entrada de Abel. Recuperó el Atlético y este tocando la pelota para Toquero. Se abre de Marcos. Arriba Fernando Llorente esperándola. Fernando Llorente la abre con calidad. Abre la pelota Javi Martínez. Susa Eta que va a intentar entrar en el área. Gana el centro. En su propia portería. Pues mira. La verdad es que se hace duro que el primer gol en primera división en el estadio de Chapin. Lo marque un jugador de Jerez. Pero lo marque en su propia puerta. David Prieto acaba de inaugurar el marcador. Con toda la pena del mundo para él. Porque acaba de marcar en propia puerta. 31 minutos de partido. 0-1. Gana el Athletic. Y curiosamente de la primera jugada que el Athletic Club ha elaborado. De verdad. Cuando ha llegado al fondo. Es mala suerte. Mucha mala suerte. Buena para el Athletic Club. Cómo se marca el gol. Pero es de las pocas veces. Y no la única vez. Que el Athletic Club su jugada ha tenido continuidad. Una foda que vuelve a partir. Ahí va el lanzamiento. Balón al primer palo. No. No puedo creer que Francis. Yo creo que. Pero era una altura muy incómoda. Sí. Ahí me dio la espinilla. Adelante en sus compañeros. Golpea largo. Buscando arriba. Ha tocado en principio Vicente Sánchez. Pero la pelota. Víctor Sánchez. Pero la pelota es para el Athletic. Toquero busca el centro. Fernando Llorente. Al palo. Esa pelota otra vez en el larguero. Qué gran remate. Otra vez en el larguero. Después de votar. Tras el primer salto. Cómo se eleva. ¿Verdad? Bueno. Hay muchos altos que no saben jugar de cabeza. Toca la pelota con la cabeza. Pero ese chico remate brillantemente con la cabeza. Fantástico. Y luego qué curiosidad, ¿no? Bote dos veces en el larguero. Bueno, pues ha terminado la primera mitad, Ricardo. Bueno, a ver si nos podemos acercar a alguno de los protagonistas de estos primeras. Pero buscando, como no, la cabeza de Fernando Llorente. Hacia él va la pelota. Consigue tocar Fernando Llorente. Toquero la deja pasar. Renan que no llega. Es saque de portería. Armenteros. Ante el... Tirao la que viene Armenteros. Juega con Momo en la frontal. La deja pasar. Ahí está Abel. La quiere sacar para Viqueira. No tiene hueco para armar la pierna. Sigue. Buena pared. Espectacular. Ahí va Mendoza que recorta dentro del área. La saca atrás. ¡Qué jugada! Al disparo y se va al disparo final del Jerez. Que ha elaborado una jugada de campanillas. Susa Eta entre los dos a la jugada. Deja de nuevo para Iraola. Iraola que la saca atrás. El disparo no es malo. Rechaza la defensa. Queda suelto. Renan. Disparo de Fernando Llorente. Y Javi Martínez que no puede culminar la jugada. El Atlético perdona en esta ocasión. El balón para Gurpegi. Juega Gurpegi con Muneaín. Buen recorte primero. Ahí va con un segundo. Atención a Muneaín. Se frena. Está esperando ayuda. Consigue sacar la pelota para Susa Eta. Aparece también la ayuda de Iraola. Doblándole por la espalda. Aprovecha el desmarque. Va a buscar el disparo. Renan la despeja. Y consigue evitar el remate final de Jeste. Saca la pelota de la Jerez. Recupera rápidamente Gurpegi. Entrega para Muneaín. Le está animando Caparros para que inicie el uno contra uno. Buscando el centro. Despejado malamente la defensa. Aparece Gurpegi de nuevo. Vuelve a ganar el balón. Susa Eta al disparo. Renan. Saque de esquina. Atención al lanzamiento. Probablemente de Viqueira. Ahí va Viqueira con carrera. Le pega Viqueira. Metió la mano Iraizot. Se envenenaba la pelota sobre la escuadra. Con la cero fantásticamente. Va a cazar la pelota Mendoza con dificultades. Mendoza que se resbala. Atención a Mendoza que se resbala. Y ese derriba a Muneaín. Le tiene que costar la cartulina. Tipo roja. Yo creo que no era para roja. Pero bueno. En cualquier caso eso a estas alturas ya va a dar un poco igual. Lo podéis sospechar. La roja. Lo podéis sospechar. Pide la camilla ahí a Aiza Gámez. Pues ha sido un compendio de mala suerte para el Jerez del partido. Tremendo. Un autogol. Esta jugada viene solo provocada porque ahora se resbala ahí Mendoza. A patadas y es dura. Incluso olvidándonos de si era último hombre o no. Es demasiado alta y por tanto bien chacada la cartulina roja. Corrijo mi primera impresión. Me pareció amarilla al principio porque aunque Muneaín parecía el último hombre. Llegaba acompañando la jugada y le vemos aparecer rápidamente Armenteros. Pero la altura de la entrada de Mendoza es de cartulina roja. El colegiado Aiza Gámez. Atención al lanzamiento. A las manos de Renan. Se acabó el partido. Se acaba el partido. Se acaba este primer encuentro del Jerez en su estadio en primera división. No será un día para recordar por el resultado. Probablemente cuando pase el tiempo será para recordar la alegría de estar en la máxima categoría. Pero los tres puntos se los lleva el Atlética. El Bocho. Tres puntos importantes para el equipo de Joaquín Caparroque. Profesionalmente ha resuelto la papeleta.